La Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Huelva ha acogido esta tarde una mesa redonda organizada por Amnistía Internacional y en la que han participado varios profesores de la ONU-BENSE. La finalidad de la iniciativa ha sido denunciar, una vez más, la situación de miles de refugiados y hacer hincapié en la manera en la que el Gobierno de España ha abordado esta crisis. El Gobierno español, además, es uno de los que menos incumple sus acuerdos. El Gobierno se ha comprometido a realojar y reasentar a más de 45.000 refugiados y, sin embargo, la cifra no llega a 500. Amnistía Internacional ha querido concienciar a los alumnos asistentes de la importancia de combatir esta crisis de refugiados, la más grave, dicen, desde la Segunda Guerra Mundial. Mostrar el problema, sobre todo a los estudiantes de esta facultad en concreto, sobre cuál es la dimensión del problema de los refugiados, que lleva a más de 20 millones de refugiados y de desplazados en el mundo actualmente, cuáles son las carencias de las políticas de la Unión Europea sobre el respecto. Durante el acto, además, se ha presentado la campaña Yo Acojo, que lleva a Amnistía Internacional a nivel europeo para exigir a los gobiernos una actuación contundente en frente a este problema. Gracias.